La juega Marcó Enrique, la pisó, escapó bien el argentino, tocó un corto para Rami, se abrió bien a la derecha para Morales, se viene Cerro Largo, el centro de Morales, a nadie, a nadie, a nadie, se viene Danubio por intermedio de Paiva, pivoteó Paiva, jugó con May, May más atrás para Leandro Sosa, Sosa que juega para Vicente, el autor del gol, Vicente para Sosa, Sosa para Vicente, Vicente que se viene, avanza el conjunto danubiano, que espera para hacer los cambios, pregunto yo el señor Racamonte, van 11 minutos, 11 minutos, o lo que tenemos afuera no puede mejorarlo, capaz que, me dice eso, se viene Ergas, Ergas que la pisa, la aguanta, escapó Ergas, FAU contra Ergas, FAU contra Ergas, dejó correr porque apareció Nicolás Silva, se viene Silva, pisó el área, a ver qué hace, le abrió para Morales, le pegó a Largo, gol, 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 de Cerro Largo, Morales, 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 Lucas Morales, golazo, golazo de Lucas Morales, el pase escapó Nicolás Silva, la entraba al área, abrió a la derecha para que viniera Lucas Morales, se llenó el botín con la pelota, le pegó con el empeine de pierna derecha, un bombazo de Morales, se la clavó contra el palo a Conde, y marcó el empate, Cerro Largo, en la primera llegada a la chana, empata Morales, 13 del segundo tiempo, Danubio 1, Cerro Largo 1. Pero qué jugadón de Ergas, realmente un jugadón, y apareció por Morales, por el lado derecho del Morales que queríamos ver, y sacó un zapatazo, y la metió contra el palo, y creo que fue justo porque Cerro Largo se tiró el ataque, y en la primera oportunidad que se jugó bien la pelota, un bombazo de Morales, y empatamos el partido, ojalá que de aquí en más podamos dar vueltas a resultados. El segundo de Lucas Morales y el gol 8 de Cerro Largo.